Cuando salí de Shishio, embarcá un rumbo a La Habana Cuando salí de Shishio, embarcá un rumbo a La Habana Lloraba con emoción por desear la mío Quintana Lloraba con emoción por desear la mío Quintana Con pena en el corazón y en la voz una tonada Que diera como un adiós a la tierra que yo amaba Quieren los años de la posguerra Tiempos de fame y de miseria Allá marchamos los emigrantes A la Argentina, a Venezuela y a México Cuando tornabas Shishio desde el puerto de La Habana Cuando tornabas Shishio desde el puerto de La Habana Llevaba en el corazón el amor de una cubana Llevaba en el corazón el amor de una cubana Contento por abrazar a mis padres tan queridos